repasamos un poco el plan si, yo agarro la misión y ustedes traigan al bolsón si, antes y como es buscamos vehículos primero caigamos eso, tratemos de caer cerca de algún blindadín buscate el vehículo más cerca del pero ustedes quieren ser el aire boludo para caer directamente al bolsón ah, bueno, bueno si agarramos un auto, podemos ir en auto y vamos a caer cerca tuyo igual, no vamos a ir tan lejos yo voy a buscar un auto cerca de la misión por eso nosotros cerca de vos, vamos a buscar también un auto o un helicóptero en su efecto yo iría con autos pero bueno yo iría con auto también si hay helicóptero yo lo piqué igual no para llevar al al que tenga el al que tenga la corona yo iría todos volando o flotando hasta más o menos cerca de la misión yo me tiro la agarro y ustedes se tiran al bolsón pero igual voy a ver si hay un vehículo cerca si hay un vehículo cerca voy primero al vehículo agarro la misión y después se tiran al bolsón los tres ok yo porque ese tiempo que quedamos en el aire por ahí podemos lootear pero no sabemos dónde va a salir si sale lejos andamos flotando y ya le avisaron el mapa que agarramos la misión bueno ahora vemos más o menos dónde sale estamos claro que BR no juegan ahí en la mañana está buscando ahí no te creas los brasileños madrugan para jugar esta verga sí pero juegan resurgimiento ahí está dentro vamos hasta ahí está bien con 30 players no hay problema no estás streameando no no estoy grabando ah está bien está bien bolsón yo te iba a decir eso bolsón por ahí tenés algún enemigo ahí que te no pará que te cae la nuque bolsón te gusta te gusta igual ese sí bueno que me ayude si tengo alguno que nos ayude no pero estoy grabando porque se ve mejor bolsón si después subo el video en buena calidad sí todo editado viste si si saco los fail si si saco los fail le dejo todo esto es la partida de T1 viste arranco y termino no hago nada con la skin de la nuque aparezco con la skin de la nuque el mapa todavía no muestra dónde está ok mirá todos con emblemas de bote así que parece una buena lobby esta bolsón el binartico puro aplicado a los bolsón de bote olíate aplicado al videojuego igual 56 claramente nuestro lobby chico me gusta esta lobby me gusta pa que malo que sos amigo chico ¡Suscríbete! ¿Dónde hay vehículo? No hay vehículo ¿Vos lo vas a piquear? ¿Tenés el que va rápido? Sí, voy a agarrar el que va rápido Tenés uno más cerca Me conviene blindado Agarro el blindado este de rosa Queden flotando arriba de la misión Agarro el blindado y voy a la misión esta que está acá Entonces agarrase el contrato Primero agarra el blindado Sí, primero agarra el blindado Queda un poco el acto arriba del contrato Bueno No me iría a agarrar este blindado, ¿no? Está un carro, vale Yo creo que es la mejor opción Tenemos que tener el dos sillas, está un carro Nacho nos quedamos arriba Tira para el silla Ya lo veo Va uno ahí, Nacho, tiró canto Es uno solo por ahora Es uno solo por ahora Es uno solo por ahora Llegó el lugar. ¿El helicóptero? ¿El helicóptero? No. No se va nada, está ahí mirando. Bajé. Me quité, me quité, me quité, me quité. Es que yo corté porque lo vi con muchas ganas. Vamos. Voy con vos, Tonga, aguantame. Vale. Estábamos como el pete se quiso ayer que no tenía placa, Tonga. Tome placa, me agarré con una del piste igual. Pero no llegué a placaarme, boloteé una striker y la plaquita. Voy a agarrar la guita esta, vayan, vayan, vayan. Tengo dos helicópteros de mano, dos helicópteros de mano conseguí. Tres. Tres. Tengo caja de placas, ahora cuando llego la tiro. Claro. Agarrándome el Geiger. Sí, tengo uno acá, ya está. Voy a agarrar otro. Al auto que no nos roben. ¿Encontraste placa? Sí, sí. Yendo para el... Ya tienen la salida. ¿Estás andando por acá? Sí, 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 acá nomás. Ah, no, no, vuelta a mí, no, vuelta a mí. Es verdad que yo no tengo el... No se falta el chiste, ¿eh? No vale que lo tengamos todos, ¿eh? No, no. Igual agarrarlo para que vea cómo es la onda. Yo también me llevo uno, dale. Vamos. Ah, está al lado, boludo. Bien, bien, bien. Sí, sí, por eso. Está acá, adentro de este shopping. Baja, baja. Escuchen. Sigamos buscando. Escuchen, escuchen. ¿Dónde quieren ir a campear o qué quieren hacer? Acá, yo por acá, adentro de yo, ¿eh? Yo iría a estas casitas, boludo, donde está el chango este, Choto. ¿No? ¿Les gusta ese lugar? ¿Cuál? Azul, por ahí. Amigo, vamos a agarrar el cosito. Estoy buscando, boludo. Yo pref... Por acá, por acá, adentro de yo, ¿eh? Dale, tengo. Sí. Decide, dale, macho. Ese va a ser el medio. Cierren en un minuto. Mientras que lo buscamos, si quieren... ¿No sacamos lo otro? ¿Tenemos sacarlo dado? Sí, deberíamos. Sí, deberíamos. Sí, tenemos que sacar lo dado. Sí. Ya tendríamos que estar sacando lo dado. Sí, vamos al chango. Tenemos la plata. Voy yo, voy yo, voy yo. Toma, toma, toma. Dale, sí, sí. Ah, voy yo. ¿Tenés plata? Sí, dale, dale. Sí, la plata no está a mí, no, Fede. Oye, no hace falta, Nacho. Ok. Ah, tenés 15, 800, está. Está por acá, boludo, 6, 90. Está acá donde estoy yo, 9, 9, 9. Está abajo mío, pero no sé dónde. 9, 9, vos cuál es el tongo? Ah, tongo. Lo encontré, ah, no. No lo abras, eh. No, no, no. Acá está, sí, ahora sí lo encontré, eh. Ok, listo, listo, listo. Avísenme que lo abro. ¿La tiraste el lodo? Ah, no, cayó el lodo. Atráelo, Fede. Tengo, este es el otro. ¿Quién va a piquear esto, boludo? ¿Lo piqueo yo? Aguanté un segundo que tenemos que tirar lodo primero. Dale. Bueno, me voy a buscar el blindado entonces, boludo. Dale. Dale, dale, dale. Tira el lodo, Fede. Eh, placas. Adentro hay caja de placas. Voy. Tiro acá el loadout. Sí, 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 dale. Sí, sí, ahí mismo, boludo. ¿Balas alguien agarró? Yo, yo tengo caja de bala y de placa. Yo tengo tres helicópteros de mano. Ah, y tengo uno de esos también, eh. Bueno. Bueno. Abro. Dale. ¿Cá estamos todos? Sí, boludo. Vamos. Agarré un riflox. Eh, subite un, subite un... Escuchame. Yo creo, marquen amarillo. El galpón ese, para mí va a terminar cerrando ahí. Sí, 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 sí. Yo estoy con todo el segundo elemento. Lo voy a hacer. Voy con Gena a dejar el... La mierda esta. ¿Es cruzando? ¿Es cruzando o es de este lado? Eh, no. Es de este lado. Tenemos que cruzar por acá. No anden los tres juntos en el mismo camión, bro. No, no, no. Estamos dos. Ok, ok. Ok, ok. Ah. Esperá. Ahí me paso, ahí me paso. Sí, sí. Ahí voy con Tonka. Yo te voy a encontrar el segundo elemento. Lo voy a hacer. Lo estoy haciendo, no tengo nadie. Ahí me bajo. Tal. Sí. Galpón. A ver que me marcaste, amigo. Esta es una casita. Lo cruzo por acá, ¿no? Me dijiste, Nacho. Sí. Sí, sí, hay que cruzar ahí. Eh... Galpón acá. Ah, ok, ok, ok. Tenemos gente, tenemos gente, bro. Tenemos gente, tenemos gente, bro. ¿Por dónde lo viste? De acá. De acá, de acá. Lo viste, ¿no? Lo vi, lo vi. Venme a la izquierda ahí. Me vieron de ahí. No sé cuántos son y qué onda. ¿Con más dudas? Ya nos están tirando, nosotros. No te vayas a lejos, Copito. Que lo agarre y me subo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ahí viene? ¿Lo bajamos? Sí, sí. Lo voy a dejar acá en el medio, amigo. Acá adentro en el medio. Listo, bro. No, 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 no. No, amigo. ¿Por qué me...? No, boludo. No, escuchalo. Tiro. No, amigo. Me tiraron DDoS en el... Pará, pará, pará. Pará, chiche. Vení. Tranca, tranca, boludo. Tranquilo. Vení, Fede. Vamos nosotros a buscar el... Ah, no. Viene el chopper. Viene el chopper. Vamos a bajar el chopper. Vamos acá arriba. Vamos arriba, ¿de hecho? Ahí viene gente, eh. Un ché vidrio. Ahí viene gente, bro. Ah, encima. Está arriba, está arriba. Abajo. Abajo. Abajo, que lo veo. ¿Muerto? Marca, boludo, por favor. Ahí atrás, está ahí justo al lado de ese, boludo. Ok, ok. Pero... Fíjate si puede pinguear la próxima. No lo pudiera pinguear, boludo. Estaba aclarando, mira. ¿Qué hago, boludo? Caigo... Nos pegamos juntos y ahora arrancamos vuelta. A ver, tengo 6K, eh. Yo iría a comprar otro al lado y por acá, eh. Pero si no viene el helicóptero, boludo. Mirá donde está el helicóptero. No viene, boludo. Se disparan de la torre. ¡Nada, conmigo! No, dos conmigo, dos conmigo. No, no puede ser. Está toda la radio de acá, ya, boludo. Nos quemen. ¿Está unión, uno acá? Arriba, Fede. Tengo Ripple y yo, tranquilo. Cuidate al carro, bro. Está lleno de gente ahí, eh. Toma, amigo. ¿Está lleno de gente? Uno... Tengo que partir las piernas. ¡Tengo que ir! Tengo que ir a la espina que esté. Tengo que ir a la espina que esté. Tengo que ir a la espina, ¿no? Ahí vamos, estamos recién levantando, amigo. Pero salgamos de acá del quilombo, boludo. Claro que sí. Toda la lobby ahí, boludo. Vamos. Por saber a dónde le dejaron abajo, para arriba. Abajo. En tres pisos, en realidad. Ahí hay como una pasadilita. O sea, no está en el piso piso, hay como una pasadilita al costado dentro de la fábrica. Pepe, pepe, pepe. Eh, lo levanto a Tonga, ¿querés? Sí, 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 iba a dar la vuelta por ahí. Tranca, ni de la vuelta. Este auto está medio... Ahora lo voy a arreglar. Está todo chocado. Sí. Tonga, está para el lado del helicóptero. ¿Qué helicóptero? Ah. Old Town. Está, está, está. Por si querés, no sé, el Lodi, no sé qué onda. Tenemos que sacar otro y tirarnos de acá. El segundo elemento no lo tenemos todavía, ¿no? ¿Hicimos? No, quedó acá. No, quedó allá. Que no haya perdido, boludo. Ah, no, no. Tranqui, eso... Me caí. Me caí porque me pegaron. Vamos a tener que... Sí, sí, sí. Acá tenés estación de servicio. Lo marqué. Sin pierdas. Me bajo acá. Dale. ¿Voy a buscar la soca? Voy a buscar el otro elemento. Listo. Ah, ¿y cómo pegás el helicóptero, amigo? Tenemos que... No, 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 Nacho. Vamos juntos, vamos juntos. Vamos a matar el helicóptero y ahora vamos juntos. Bien. Bueno. Vamos a matar el helicóptero. No tengo armas, eh. Estoy con arma de piso. Ahora va. Yo tengo 16 looks. Ahora saco un loadout. Amigo, al Soki no le disparaba el helicóptero. Sí, sí, sí. Sí, sí, porra. Suba, 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 suba. Dale. Marcame un chango cerca al chopper. Acá, al lado del chopper. Listo. Ahí voy. No tengo más muni para el helicóptero. Ahí voy, ahí voy, tranquilo. Lo voy a dejar venir y lo reviento acá. Tienes cuatro, Lucas. Si querés comprarte una cajita de bala, tengo. Cuatro, te paso plata, tonta. Le tengo una bala, este. Tengo el asiento y lo lo determino. Te quedas con el asiento, este, boludo. Cambié de asiento y te juro que cura tener. Después yo te relevante. Ataca, ataca, ataca. Acá estamos. Sí. Listo, lo rompí, eh. Este es el del PM, acuérdense, eh. Lo voy a ir a buscar, boludo. Tiro la caja de bala acá. No, no tengo placa, no tengo nada, boludo. Voy a piquear de vuelta al lado para tener el arma. Bueno, tenemos el segundo. El primero está allá. Tenemos que ir a buscar el otro. Tenemos que ir a buscarlo antes de que cierre, eh. Ahí veo uno, tengo uno. Conmigo, conmigo, conmigo. Calo, calo. Muerto, muerto, muerto. No, no, no. Eh... Marquen... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el Berillo, boludo? ¿Lo dejamos ahí tirado? ¿Quién lo agarró? No, lo agarró. Eh, lo tiene F... Eh, no tocas. Pero Tonga no tiene el del PM. El último el tengo yo, amigo. El caso de Lely. Falta el segundo, el que nos mataron. El segundo. Nos mataron, Lely. Ese es el que te saca vida, el que tenés vos, ¿no, Tonga? Sí. El que tengo yo, sí. De hecho, gracias por avisarme, porque me estoy plaqueando y... No quedó fuera ese, eh. No quedó. No, no, no. No, no, no. Ese lo dejamos para el último. ¿Por qué a mí también me está haciendo daño el Berillo, boludo? Por tan cerca. Si se dañó toda la concha. Sí. El Berillo es el otro. El grupo. Para mí que nos van a campear estos los que nos mataron, eh. Pero olvidate. El elemento. DDoS Detected. Dale, dale. No, boludo. Es el elemento. Llévatelo, llévatelo lejos. Tomá, toma. ¿El tío no es? El helicóptero usá. No, el del este, boludo. El T. El verde. ¿Quién lo agarró? Copito. Vos, alejate con el helicóptero. Tomá este. Tomá otro, tomá otro. No, no me agarrá ningún vehículo, boludo. Ahí, boludo. Andate a un... Acá, boludo. Bueno, 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 bueno. Ahí marcó el chavo. Gracias. Hay dropeoto de PR. ¿Lo ves? Nacho. O no sé quién tiene, quién me va a agarrar. Ahí. Yo, 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 yo. Ahí ya me voy. No, no me agarré ningún vehículo, boludo. Ahí voy, ahí voy. Mirá que se va, boludo. Está un poco, boludo. Vamos. Tengo dos cajas de bala y una de placa. Ahí va. Ahí va. Ahí va el otro. Sí, sí, ahí va. Este, entonces, es el Berilio. ¿Lo agarran ustedes o lo voy a buscar yo ahora? Vamos todos, ¿no? Sí, no, pero sí. Vamos todos, vamos todos. A veces es incitante, boludo. Ahí cayó la bomba allá, eh. Ah, vamos a dejarlo, se le meten todo eso, boludo. Tenemos 20 personas en la lobby nada más, eh. Vamos a plantar todo. Sí, vamos a plantar, boludo, ya fue. Ya fue, sí, 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 sí. Dale, planta, toma. Listo. Hay uno campeón acá. Depositado. Depositado. ¿Quién tiene los dos? Nacho, ¿no? Tranqui, tranqui. Podés venir para acá, ¿no? No, pero estoy al lado de... Lo vamos a buscar, lo vamos a buscar. Vamos con Nacho, dale, dale. Vaya en el otro auto, boludo. Este ya está baqueteado. Subiste, compito. ¿Me persigue? Sí, a mí también. Ah, me tengo desafectado, amigo. No, me bajaron, boludo con Stank. Listo, puse los dos elementos. Ahora hay que armarlas, tío. Acá hay un equipo completo conmigo, de mi lado. Ese, Moscú, su puto. Están con térmica, boludo. Están con térmica. Tengo una bengala, tengo una bengala, saco uno. Vale. Fue en seis, por favor, boludo. Hay que armarla nomás. Los maté. Ahí, en mi marca. No, morí. No, la concha de tu madre. Pero, ¿se están tirando dónde? Los tenemos encima, tonga. Ah, este está re chiteado, boludo. Me salió disparando, boludo. Yo me pincho. Yo me pincho, yo me pincho. No, 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 no. Sí, sí. Me pincho. Me pincho. Me pincho. Me pincho. ¿Puedo venir a levantar a alguien? No. Aguanta un segundo. No, estoy pensando, boludo. Aguanta. Necesito placas, ¿tenés placas? Sí, toma. Te dejo las tres que tengo. Uy, uy, desde el techo. Pará, 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 pará. No saldría acá, mío. Lesslie. No saldría. Eso es. Sorgenza, apellido. Bueno. Sí, voy a intentar levantar. Serda. Sí. Vale. hay que limpiar vosotros a la derecha no salgas ahí amigo no challengees tengo que salir cuando vamos a armar la bomba ahora va tranquilo tengo un trofe creo que nuestra mejor opción es que me la juegue acá en el loadout para estar del otro lado voy estoy armando te tiro tengo dos para ti te tiro otro listo armada buenísima Ray vamos a cambiar ahora a un lugar que la tengamos a tiro necesito humo y placa desde acá dentro placa te dejo tres acá gracias la ves la bomba de acá no no se ve en la bomba ojo los snipers ese es el gran problema bala tenemos no no pero tiene que haber ahí una caja de balas enemy soldier incoming coming tengo uno acá en la bomba me parece uno baja precision nos tiramos precision acá encima nuestro me ha entrado uno me ha entrado uno no tengo más flaca metete metete me ha entrado uno me ha entrado no no me ha entrado No, 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 no Tranqui Con esas fetes y los pudo, lio Tranqui, tranqui, yo estoy en la bomba ahora Te van por la derecha Listo, 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 listo La tenemos, perro, la tenemos Que la terriota desactive, matate, tírate a la bomba No, la desactivaron, boludo Amigo, tirate a la bomba Te tenías que morir, Nacho Tenías que morir, amigo Te la desactivaron en la cara Tranquilo, boludo, ¿qué hablan? No A mí también me salió cuarto puesto A mí también me salió cuarto puesto Perdón, no dije nada Amigo, lo hicimos de one Felicitaciones, muchachos Los amo Perdón, Nacho, al último Perdón Me puse muy nervioso A mí también me salió cuarto puesto Me salió cuarto puesto Me quise matar, amigo, te juro Ahí estamos, ahí estamos Pau, perro Tranquilo, le tiré dos Emtex ahí Ya le traté de tirar una C4 Para que no la toquen Pero ya había interrumpido Hermoso, hermoso, boludo Los quiero, ya está Vamos a hacer un asado, boludo Ahí está Mirá, mirá, ahí estamos La medallita, mirá la medallita Ahí está Mirá, le da la medallita Hermón 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 Obviamente vamos con el kill ya Ya Mirá Y se hizo, ¿no? Se hizo nomás De una De una De una No nos regalaron un carajo, eh La mañana No, no les dieron estrellado, boludo Yo, yo los estuve viendo Mientras estaba la reunión Y boludo Como estuvieron sufriendo Con la recolección de los elementos, boludo Si, boludo Pero hay que Hay que tomarse calma, boludo Que agarre poquito para plantar Que más estresa Perdón, muchachos Pero ya, si me conocen Saben que es un ratito, ¿no? Hermón, amigo ¿Cuál es el operador que tiene el skin, boludo? Igual es lo que sea Vamos a buscar Vamos a buscar A ver Este, no Este, no ¿Hay operador que tiene skin? Y el skin de la nuque, sí Está bien, pregúnto, digo Ah, bueno, si no era de la nuque de una Ahí está, ya lo encontré Es Corso ¿Cuál? El negro Corso El negro Está el De arriba para abajo La segunda fila El El antepenúltimo Ah, lo encontré El pelado, el negro pelado Uy, qué buen skin, boludo Vamos Vamos, Corso Un grande Corso, boludo Feliz Felicidades Con qué poco seguirlos Se ponen felices los pibes, boludo ¿La grabaste, Nacho? Yo la grabé igual Yo la grabé Grabenla, por favor Sí, la grabé, la grabé Ay, Dios Ay, Dios Me vuelvo loco, boludo Amigo, te juro que pensé que la habían desactivado al final, boludo Sí, boludo, porque apareció Cuarto puesto y dije, no, ya está, boludo Claro, 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 apareció Cuarto puesto apareció Y quedaban cinco segundos O sea, yo no llegué a ver que llegó al cero el contador, ¿me entendés? Yo tampoco, boludo, por eso No, no, cuando vi el helicóptero venir de frente fue tranqui, chicos Llegamos Fue clave ahí el posicionamiento Igual Que no te hayas mandado cabeza y te hayas quedado en el techo Ahí para el final Arpó, eh Era buen Buen lugar Y sí, buen plan, eh Yo tuve que ir a levantar al streamer, boludo Cambié la vida por la del streamer Está bien lo que hice Pero vos moriste después, Fede, no Cuando yo te levanto me corren tres No, una a mí Y me fui Corrí para el lado opuesto de la bomba Porque no me quedaba otra Tenía dos humos, zafé un poco Pero me teníamos matando Eran estos dos, boludo Este Melton No sé qué, que fue lo que nos costaron más, boludo No, unos heads de mierda, boludo Un heads de mierda Y yo me olvidé por completo cuando levantamos Lo que te decía, Tonga Que cuando levantamos el segundo elemento Sí Nos olvidamos por completo que te apaga los vehículos, boludo Entonces Vos querías correr con el auto Yo tenía el elemento y el auto se había apagado Por eso me dijiste Yo ya sabes, me estaba cagando a tiros Y encima el auto apagado Sí, la segunda vez fue eso, ¿no? No la primera cuando lo picamos No, la primera cuando lo picamos Cuando lo picamos Se apaga automáticamente el auto por el rango Ah, cuando yo lo agarré Te detuvo el auto a vos Claro Y ahí te quedaron a tiro Me tiraron un DDoS No era que lo habían tirado Era el elemento, boludo Claro Yo pensé que era el tercero El que hacía eso, boludo En realidad Ni me acordé de eso, boludo No, yo te iba a decir ¿Para qué te subís al auto? Porque salías marcado, ¿viste? Claro No, no, no Se me apagó el auto Y ahí el chabón me recagó a tiros Y yo no entendía Me tiró DDoS, claro Era el elemento Y la otra es Hasta que no lo entendí El rango que tiene Es una bocha, boludo Sí, es una banda Es una banda Y fui a buscarme Ninjé el Berilio, boludo Se estaban recagando a tiros en el techo Tiré un par de humo Me lo ninjé y fui Y lo puse en la bomba Bueno, esa parte me la perdí Porque yo estaba levantando el ojero O en ese momento ¿O ya te habían levantado, Germán? No, no, ahí todavía no había muerto, boludo Todavía no había muerto Ustedes estaban en el auto viniendo Y yo me mandé a buscar el Berilio Porque se estaban cañando a tiros Y me planté la bomba, dijeron Digo, ¿qué pasó ahí? Y encima los cuatro Los cuatro de esos que no querían sacar la bomba Estaban todos con mira térmica, amigo Todos Todos, boludo Está pesado Guacho, son las 10 y 24 de la mañana Mándelos a laburar a esto ¿Qué hacen con mira térmica cazando, boludo? Qué hijos de puta, boludo Amigo en la primera, boludo No puedo creer, boludo Bien, bien, bien Hermoso todo Bien, 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 bien Bien Voy a hacer subidas, muchachis ¿Quieren hacer la de revir, boludo? La tengo yo, el contrato Para mí la de revir La de revir hay que hacerla con escopeta Para mí es otra cosa, boludo Es diferente Yo no tengo ningún loadout Ningún lowry Como dice el chabon Ningún lowry No, ahí necesitan las copas Bueno, muchachos Los dejo Bueno, trae La de revir hay que hacerla con escopeta La de revir hay que hacerla con escopeta La de revir hay que hacerla con escopeta